¡Solo grita! ¡Vamos! 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 ¡Turbosaurios! ¡Sabrán a actuar! ¡Vamos! 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 ¡Turbosaurios! ¡Ya comienza! Si quieres que estén allí, tienes que decir ¡Vamos! 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 ¡Turbosaurios! ¡Vamos! ¡Turbosaurios! Un rescate acuoso. Esta lluvia nunca va a parar. Podría convertir todo en un océano y hacer de nuestra casa un barco. El meteorólogo dijo que no debería durar mucho hoy. ¡Miren eso! ¡El sol! ¡Genial! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mira la foto que publicó Jerry! ¡Mira! ¡Meh! ¡No es su mejor ángulo! Creo que nos está pidiendo ayuda. ¡Mira! Sus alas parecen atrapadas en los troncos. Parece preocupado. ¡Oh! ¡Podría estar atrapado! ¡Tenemos que ir a salvarlo! Parece que está en el lago del bosque. ¡Podría ahogarse! ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡Hola chicos! ¿Por qué la prisa? ¡Ayudemos a Jerry! ¡Te lo explicamos en el camino! ¡Deprisa! ¡Jerry! ¿Qué pasó? Estaba tomando algunas fotos artísticas de la lluvia cayendo y bueno, no sé qué pasó. Y terminé con la cabeza atrapada. Bueno, con mis alas atrapadas. Tengo un plan. Necesitamos un modo para sacar el agua. ¡Cavaremos un canal! ¿Qué? El agua fluirá y luego serás libre. Correré y conseguiré el resto. Kate y yo haremos que los demás ayuden. Tori y Chuck se quedarán contigo. No tenemos que esperar a todos. Sabemos cómo cavar. Tienes razón. Cavar hoyos es fácil. ¡Deprisa! ¡Ayuda! ¡Nos equivocamos! ¡Intentamos hacer un canal y empeoró! Pensamos que el agua fluiría, pero salió por el lado equivocado. Se suponía que acabaríamos en la otra dirección para que el agua fluya. El agua sigue las leyes de la gravedad, chicos. ¿Ven? Si el agua está más alta, fluirá hacia... Peter, no es momento para la clase de ciencias. Tenemos que salvar a Jerry. Este es el plan. Bull y Thor, bloqueen el canal. ¡Rápido! ¡Jerry está casi bajo el agua! Si me rescatan hoy, ¿estaría bien? ¡Vamos, turbosaurios! Peter, ¿qué puedo hacer? Ayuda a Onky con los troncos. Puedes usarlos para fortalecer la presa. El agua se detuvo. ¡Genial! Te salvamos. ¿Estás segura? No hay mal que por bien no venga. Sí, pero no veo nada bueno en lo que ocurre. Ahora que ya está hecho, cabemos otro canal en el otro lado para drenar el agua colina abajo. ¡Vamos! ¡Espera! Aquí está el plan. Necesitamos reconstruir el área con troncos. Y cuando cabemos, asegúrense de que llegue al estanque inferior. Ese estanque está colina abajo, entonces se drenará. ¿Entendido? ¡Entonces vamos, turbosaurios! ¡Eso se ve genial! ¡Ven por aquí, Onky! ¡Eso se ve genial! ¡Ven por aquí, Onky! ¡Ahora por allá! ¡Y bien! ¡Está listo! ¡Ahora lo que tenemos que hacer es quitar la barrera! ¡¿Puedo hacerlo? ¡Por favor! ¡Bien! ¡El agua se está moviendo! ¡Es una maravilla lo que podemos hacer con el agua y la gravedad! ¿Eh? ¡Estoy salvado! ¡Oh! ¿Saben lo que quiero hacer? ¡Un momento de fotos con mis amigos heroicos! ¡Oh! ¡No! ¡No más lluvia! ¡No! ¡Gracias!